Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Con este video empezamos la previa al torneo Guardianes Clausura 2021 de la Liga MX Femenil. En esta ocasión tenemos una invitada especial, una jugadora de Primera División. Si quieren saber quién es, quédense después de la intro. Mi nombre es Lenin. Mi nombre es Fernando. Esto es Centro y Gol. Comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión, nuestra invitada es Valeria Barajas. Ella se desempeña como mediocampista ofensiva dentro del conjunto de Xolos Femenil. ¿Cómo te encuentras, Valeria? Hola, muchas gracias. Muy bien. Emocionada por este inicio de torneo que se viene. Perfecto, pues nosotros también emocionados y muy gustosos de estar aquí contigo el día de hoy. Todo mío. Platícanos un poquito sobre tu trayectoria. Mira, sabemos que estás con el Club Tijuana, incluso desde antes de que se hiciera la creación de la Liga MX Femenil. Entonces, pues, traes los colores de Xolos bien arraigados. ¿Podrías platicarnos un poquito qué hay detrás de Valeria Barajas? Entonces, ¿cómo es que llegas a Xolos y qué fue lo que te impulsó a jugar al fútbol? Sí, mira, esto es algo muy bueno. La verdad que para mí el Club Tijuana lo es todo, ya que pues yo soy de Tijuana, soy nacida aquí. La verdad que es algo que me emociona. La verdad, poder representar estos colores y pues poder jugar para este equipo es un orgullo, la verdad. Perfecto. ¿Cómo se da tu llegada a Xolos? O sea, ¿de qué manera? ¿Cómo surge el hecho de que dónde te vieron? ¿Fuiste a probarte? ¿Cómo fue que se da eso de llegar al equipo piloto como tal de Tijuana? Todavía me imagino en ese tiempo y pues llegar hasta el proceso de que inicia la Liga MX Femenil. Sí, claro. Así como tú lo mencionas, fueron varios procesos los cuales yo tuve que pasar. Creo que antes de la Liga pues estuvo la Copa, la cual varias de las jugadoras de aquí locales nos estuvimos preparando. Yo jugaba antes pues el amateur, que creo que como todas las jugadoras pues fue algo que también las ayudó mucho para que así los equipos las vieran. Yo vine a Tijuana a hacer visorías, las cuales pues me fue muy bien, gracias a Dios. Y pues aquí estamos desde el inicio. Muy bien, y pláticame, ¿de dónde nace el gusto por jugar fútbol? ¿En casa te lo inculcaron o de dónde nace esa inquietud por practicar este deporte? Pues mira, todo esto está muy muy raro porque en mi familia no hay muchos futbolistas. La verdad que creo que soy de las pioneras aquí. Entonces, este, nunca, nunca imaginé poder hacer este deporte. La verdad que yo me inclinaba más por el baile. Entonces todo esto fue como un giro tan inesperado para mí. La verdad que creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Muy bien. Muy bien, Valeria. Ahora, hablando un poco sobre el inicio de la clasura 2021, que ustedes debutan el día sábado, ¿qué esperas para este primer partido y cómo ves al equipo de caer ese nuevo torneo? Pues mira, creo que el torneo pasado para nosotras fue de aprendizaje. Obviamente, pues hay muchas, muchas cosas que mejorar. El equipo realmente se está viendo en esta pretemporada mucho mejor. Este, estamos mejorando en todo lo que se pueda. Vienen nuevos refuerzos, los cuales pues vienen a sumar. Entonces esperamos este, este nuevo torneo entrar con todo, con el pie derecho y, pues, dar un buen papel más que nada. Perfecto. Muchas gracias, Valeria. A ti. Ahora, hablando un poquito ya más en la parte individual, digo, sabemos que suele ser una jugadora regular en el esquema de chuelas femenil, sueles disputar más de la mitad de los partidos por temporada. ¿Qué retos, qué retos te pones tú misma de cara a esta clausura 2021? O sea, ¿qué esperas a nivel individual para este nuevo torneo que pues está a nada de arrancar? Pues mira, más que nada yo creo que queda mucho por mejorar. Estoy desenfocada, como dices tú, en lo mío. Creo que va a ser un torneo muy bueno para mí, como para todas mis compañeras. Creo que cada vez se motiva uno a mejorar y pues hacer lo mejor de cada uno. Muy bien. ¿Tienes alguna marca de goles, alguna marca de partidos que te pongas como meta para este clausura 2021 o nada por el estilo? Sí, claro. Creo que pues para mí, siendo una pieza ofensiva para el equipo, para mí lo que más me gustaría sería sumar más goles, asistencias, ¿verdad? Y obvio, pues ayudar a sumar al equipo y ser una pieza fundamental. Muy bien. Y oye, como dato curioso, platícanos por ahí sobre tu primer gol oficial con Xolos, que fue, si no me equivoco, en la apertura de 2017. ¿Recuerdas cómo fue ese gol? ¿Qué sentiste? Platícanos un poquito de aquel primer gol que hiciste ya como tal en primera división. Sí, claro. Pues mira, con tan solo recordarlo me hace revivir la emoción. Creo que no hay mejor sentimiento que anotar un gol y más en casa, más con tu equipo. Creo que es un sentimiento que no se puede escribir. Solo pues en ese momento creo que no piensas en otra cosa más que en la felicidad, que realmente te das cuenta que todo lo que has estado trabajando pues ha servido de algo. Bueno, ¿recuerdas contra quién fue y más o menos cómo fue la jugada? Digo, para que las personas que nos están viendo pues también ahí puedan entrar un poquito más en la dinámica de ese primer gol de Valeria Barajas con Xolos. Sí, pues mira, fue contra Morelia en el Estadio Caliente. Fue nuestro segundo partido del inicio de la liga. Y fue una jugada de tiro de esquina la cual estuvo muy interesante porque a la hora de yo rematar el centro, el balón pegó en el travesaño y picó en el suelo. Entonces yo estaba como si fue gol o no porque realmente se vio muy dudoso el hecho de que si había cruzado el balón o no. Entonces fue como que me quedé por un momento paralizada. Entonces ya cuando marcó el gol pues ya es algo como que me emocioné de más y creo que pues fue algo único. Sí, me imagino. Me imagínate, digo, más contigo pues. Esta parte que nos cuentas pues de ser de Tijuana, de ser de casa y imagínate meter tu primer gol en el segundo partido del tuneo para ustedes pues creo que pues tremendo ¿no? El sentimiento, imagino que debe ser algo maravilloso en tu caso pues. Sí, claro que sí, pues sirve como de motivación pues creo que el hecho de ver resultados implica pues a seguir mejorando, a seguir metiéndole y pues es una motivación que pues ayuda de mucho la verdad. Oye Valeria, ¿hay aspiraciones de selección mexicana o de selección de Europa en algún futuro? Sí, claro, creo que es algo que siempre ha estado en mi mente. He tenido la oportunidad de llegar a varias visorías de la selección, las cuales pues fueron hace ya varios años. Siento que ya a estas alturas a lo que llevo de carrera futbolística me faltaron por mejorar y sí, creo que es algo que tengo muy presente que quiero llegar a lograr. Y sí, claro, a Europa pues creo que se llegará en su momento y espero pues poder algún día trascender de esa manera. Esperemos en algún futuro verte representando a México en algún mundial, en algunos Juegos Olímpicos y estar en Europa. Ahora, un análisis tuyo. ¿Cómo te ves en 5 y en 10 años? Habla en lo futbolístico. Ok, pues está muy interesante esa pregunta. Pues realmente yo me visualizo igual jugando. Creo que me queda mucho por qué recorrer. Entonces, me visualizo teniendo mejores desempeños, cada vez mejor. Y creo que me gustaría estar aprovechando oportunidades, que se vengan equipos nuevos y selección. Esperemos si se pueda y pues creo que para ese lapso de tiempo pues me gustaría estar pasando por varias etapas en mi vida. Muy bien, gracias. A ti. Ya para cerrar, ¿qué consejo les podrías dar a todas estas niñas que siguen en busca de ese sueño de ser futbolistas profesionales? Digo, ya creo que tres años suena poco, pero es un tiempo grande ya dentro del máximo circuito. Aparte de todo lo que traes detrás de estar con Cholos. ¿Qué les dirías a esas niñas que buscan el sueño, que buscan estar en el lugar en el que tú estás en este momento? Sí, claro. Así como dices tú, esto es un sueño que varias de las niñas algún día quisieran cumplir. Y un consejo que me marcó mucho a mí antes de iniciar mi carrera futbolística, de un consejo que me dijeron que me la creyera, que esto es posible. Y realmente que creo que si te propones estas metas y tus sueños realmente los tienes súper plantados, creo que a base de esfuerzo, sacrificio, se puede lograr todo. Entonces creo que cada niña que espere tener este sueño, pues lo principal es creérsela y pues más que nada eso. Muy bien. Muy bien, Vale, pues muy interesante consejo. Gracias por haber estado con nosotros. Digo, para nosotros todo un gusto haber platicado contigo en este pequeño lapso de tiempo. Un gusto poder conocerte, un gusto poder aprender mucho más de ti. Te aseguramos que vamos a seguir acá todo el clausura 2021, los torneos que vengan para Valeria Barajas. Y apoyándonos, esperemos lo mejor para Club Tijuana en este clausura 2021. Decidarte muchísimo éxito, que tengas muchísimos más minutos, muchísimas más oportunidades de meter gol, que te aseguro que se dará, te aseguro que se dará. Para toda la gente que está viendo el video, muchísimas gracias por estar con nosotros. En la descripción les dejamos las redes sociales de Valeria para que vayan a seguirla. Y gracias a ti, Vale, por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación y fue un gusto poder platicarles un poquito sobre mí, así para que me vayan conociendo. Perfecto. Muchas gracias, Vale, que estén muy bien. Gracias a ustedes, nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias.